I-T-A-D R-T-A-D Aboye R-A-C-R-O-S R-V-A-C-R-O-S 90 grados clockwise R-V-A-C-R-O-S 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 B-C-R-O-S R-V-I Tensión Media I-V-D Tensión Media al contacto tensión máxima y 90 grados clockwise R 90 grados counterclockwise I y R 180 grados counterclockwise R vamos a medias y a medias R a máximas R a medias y a máximas R a máximas R a r o R a r a r a Y, Y, R, transición a ceros. Y, R, transición a ceros. Gracias.